Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Temas que van encaminados sobre la salvaguarda del patrimonio Material y material de nuestra región Y hay temas que están relacionados con primera infancia Vinculados con educación y otros temas de interés Que vamos a estar por tres días desarrollándolos acá en la ciudad capital Vice Ministro, ¿Cómo se ve o se posiciona El Salvador a nivel regional Con respecto a un aspecto cultural y educativo? Claro, estamos teniendo una brecha importante El Salvador está haciendo modelo en varios aspectos Se va a abordar, precisamente esta reunión también coincide Con un tema de una semana de calidad sobre la educación El Salvador está haciendo modelo en aspectos como primera infancia Se está posicionando como un país en liderazgo sobre este tema También sobre elementos que van vinculados con la parte cultural Específicamente con aspectos de fomento lector a nivel centroamericano La Biblioteca Nacional que es la sede, una de las sedes Que va a tener también, es uno de los espacios que está dando mucho De que hablar y también posicionándose a nivel de región Y hay otros elementos en los cuales nuestro país está siendo punta de lanza Para poder abordar estos temas acá en nuestro país En esta jornada específicamente vamos a abordar junto con UNESCO Temas de realidad virtual y también inteligencia artificial Que para nosotros es importante, que son temas de boga Para ver cómo podemos implementar algunas políticas y programas También a nivel centroamericano El Salvador está siendo pionero en muchos aspectos Está siendo también un ejemplo a nivel de región Y no solamente de la región centroamericana, de la región SICA Sino que también en América Latina Por supuesto, fíjese que en el marco del SECSICA Se celebra esta reunión de ministros de educación y de cultura Por varias razones, en primer lugar porque son reuniones periódicas Que siempre se llevan, pero ahora se ha querido hacer coincidir Con otra reunión que está llevándose a cabo aquí De la Alianza Mundial para la Educación Del Grupo Local de Educación Y todo lo que se está trabajando en la Semana de la Calidad Educativa Como se le ha llamado Aprovechando la presidencia pro-témpore Que tiene el Salvador de la Secretaría de Educación y Cultura de Centroamérica Entonces se está juntando a todos los esfuerzos Que están trabajando por recuperar el aprendizaje Todo el rezago que se dio después de la pandemia La readecuación de todos los sistemas de aprendizaje El uso de la tecnología Y todo lo que está, digamos, alrededor de los sistemas educativos Poner en contexto aquí todos los especialistas De los diferentes organismos internacionales De las diferentes asociaciones Y los ministros de Educación y Cultura Para tomar las decisiones que corresponden En materia de política educativa Secretaría de Prensa De la Presidencia de la República De la Pléu De la Pléu De la Prensa Gracias.